¿Qué es un pitbull? Si queramos comprar algún pitbull. Es por eso que hoy te mostraré las lienas de pitbull. Vamos a comenzar por la más importante y la que dio origen a todas las demás. American Pitbull Terrier, por sus siglas en inglés, ABD. El American Pitbull Terrier es originario de los Estados Unidos, el American Pitbull Terrier se ha criado históricamente para el combate contra otros perros, un American Pitbull Terrier bien educado tiene un temperamento muy firme y, contrariamente a la creencia popular, no es intrínsecamente agresivo hacia los seres humanos. Sin embargo, como adultos, los ABDs pueden mostrar agresión hacia otros perros y animales. Este hecho, junto con la fuerza de American Pitbull y su determinación, debe tomarse en cuenta cuando se piensa en tener un American Pitbull. Como con cualquier perro, la socialización y el entrenamiento constante, son elementos que se deben manejar desde muy temprana edad. Su cabeza es de longitud mediana, de forma rectangular. Cráneo plano y ancho, con mejillas prominentes y sin arrugas. Su hocico es cuadrado, amplio y profundo. Sus mandíbulas son prominentes y robustas. Las orejas pueden estar cortadas o no. Los ojos son redondos y oscuros, separados entre sí y situados en una posición muy baja. Altura a la cruz. De 38 a 48 centímetros en los machos y de 35 a 45 centímetros en las hembras. Peso. Entre 15 y 28 kilogramos en los machos y entre 14 y 23 kilogramos en las hembras. Pelaje. Grueso, corto y con brillo. Promedio de vida. Unos 13 años. Carácter. Valiente, leal y enérgico. Staffordshire Bull Terrier. Raza originaria de Staffordshire, Inglaterra. Obtenida de la mezcla de Bulldog con Terriers de la época. Es una raza con más de 200 años de historia. En mayo de 1935 se fundó el primer club de Staffordshire Bull Terrier en el que se fijó su nombre y su estándar. El aspecto general de la raza ha cambiado considerablemente hasta la actualidad. Fueron perros creados con fines lúdicos para el ser humano. La raza fue creada a partir de cruces de los antiguos Bulldog inglés, que poco tiene que ver con el actual, con Terriers, cazadores de alimañas, de la época para crear un perro potente y tenaz además de osado y rápido para las peleas de perros, pejones u osos. Los Bulldogs, usados para aguantar las reses mientras se desangraban, para cualquier fiesta, reunión o menester en las granjas, o también para los espectáculos, mordían y no soltaban, y los Terriers tenían un temperamento más intrépido. Su primera utilización fue para las peleas con toros y osos en las que se enviaban dos o más perros a luchar contra un oso o contra un toro atado. Una vez se prohibió este entretenimiento, surgieron las peleas de perros en fosos o rings llamados Pit, y los Pitraps. Las características físicas que diferencian al Staffordshire Bull Terrier son su impresionante musculatura, su mandíbula bastante retrasada y fuerte y sus grandes dientes, los muy pronunciados músculos de los pómulos, los hombros finos, el torso convexo, el cuerpo que queda a corta distancia del suelo y unas piernas largas que se inclinan hacia el cuarto anterior. Altura a la cruz. De 35 a 40 centímetros. Peso. De 11 a 17 kilogramos. Promedio de vida. Dice años. Carácter. Digno de confianza, valiente y afectuoso. Relación con los niños. Excelente. American Staffordshire Terrier. El American Staffordshire Terrier, Amstaff, es un perro que tiene fama de violento y agresivo, pero lejos de esta creencia, los dueños de Amstaff se afirman que es un animal de lo más tranquilo. Ahora bien, si se le estimula la agresividad con métodos contundentes puede convertirse en un animal incontrolable. Sus extraordinarias mandíbulas pueden producir tremendas heridas a cualquier otro animal incluso más grande que él. El American Staffordshire Terrier es un perro musculoso, ágil y elegante. Su pelo es corto, apretado, duro al tacto, lustroso y puede ser de cualquier color. Tiene una cola corta y generalmente se le recortan las orejas cortas, en semirosa o erguidas. Altura a la cruz, de 45 a 48 centímetros. Peso, unos 20 kilogramos. Capa, todos los colores, unicolor, floricolor o mezclada. Promedio de vida, 12 años. Carácter, fácil, alegre, afectuoso. Relación con los niños, buena. Pibúch Blue. El Pibúch Blue, también conocido como los Pibúch Blue no sé, nariz azul, son perros que comparten su ascendencia con Bulldogs y Terriers. No muchas personas son conscientes del hecho de que esta raza se formó originalmente como un perro de pelea y con el tiempo, evolucionó como un perro de compañía y excelentes mascotas para los niños. Esta raza a pesar de su modo agresivo, es una excelente opción para las familias debido a su lealtad a los dueños y la amabilidad con los extraños. Sin embargo, si estos perros no están entrenados pueden ser muy tercos y difícil de manejar. Una vez entrenados, se puede obtener un Pibúch para realizar muchas actividades muy sanas como la participación en competencias de perros entrenados, así como la utilización por parte de ellos en los rescates de la policía. Los Pibúch Blue o Blue no sé, son de tamaño mediano, con la estructura tonificada y musculoso. La altura de esta raza oscila forma 46, 60 centímetros y pesa entre 14, 27 kilogramos en cualquier lugar. Sus ojos tienen la forma de una almendra y las orejas pueden ser pequeñas o medianas de longitud. La nariz es de color brisácea, tirando hacia un azul oso leve. Los Pibúch tienen un abrigo grueso, corto y brillante del pelo, que puede variar en color. La vida útil del Pibúch Blue ronda unos 12 años. Pibúch Red Nose Conocido también como Red Nose Pibúch, fue creado originalmente como perros de trabajo tanto en las granjas como en la ciudad aunque fue utilizado para pelear con toros, matar ratas y para las peleas de perros. Estos perros se adaptan a cualquier clima aunque prefieren los climas cálidos. El Red Nose proviene de una cría endogámica proveniente de ejemplares de la Old Family Red Nose, una variedad de Pibúch obtenida en Irlanda por la década de 1830. Estos perros llegaron a los Estados Unidos, dando origen a la variedad americana. Luego de un tiempo criando Pibúch Red Nose para labores, pudieron percibir que los mejores ejemplares poseían 8 características en común y se dedicaron a la selección de dichas cualidades en sus crías. Las cualidades que poseían aquellos Pibúch Red Nose tan especiales eran Labios rosáceos, ojos color miel, pelaje en diferentes tonos de marrón o blanco, uñas marrones, rosáceas o blancas, nariz rosácea, color carne o rojiza, gran resistencia al trabajo, valor y tenacidad, tamaño pequeño o mediano. American Bully Es una raza de perro de tamaño estándar, pelaje corto y cuerpo robusto, tipo moloso, de origen norteamericano. Es reconocida principalmente por el United Kennel Club, desde 2013, club híbrido canino americano y por el, American Bully Kennel Club, por sus siglas en inglés APT. Es una raza relativamente joven, 1980, aunque su desarrollo y el reconocimiento de esta no fue hasta 1990. De acuerdo con United Kennel Club, la raza se ha obtenido por medio de la cruza de las razas American Staffordshire Terrier, Pit Bull, Bulldog inglés, Old English Bulldog, Bulldog americano y el Bulldog francés en su origen. Es un perro bastante manso y no se creó para ninguna función de trabajo, suelen ser muy musculados, con una poderosa cabeza, espalda corta. Es un perro compacto y algo intimidante a primera vista, pero de carácter bueno, principalmente con los niños que hace de este perro su mejor y más destacada característica. Altura a la cruz. 45 a 55 centímetros. Peso. 25 a 45 kilos. Esperanza de vida. 12 a 14 años. Actividad física recomendada. Alta. Carácter. Equilibrado, fiel, activo, sociable. Pit Bull Chamuco. El chamuco o Pit Bull mexicano es una raza de perro no reconocida por ninguna asociación canófila. Es originaria del centro de México, se desarrolló en este país entre las décadas de 1970 y 1980, producto de la cruza casual o intencionada del American Pit Bull Terrier con el antiguo Bulldog mexicano, perros callejeros, American Bull y probablemente con el boxer. Su nombre proviene de la jerga mexicana chamuco, que quiere decir diablo, debido a su temperamento y tenacidad. También se le llama Pit Bull mexicano o Pit Bull miniatura, pero en realidad es dogo de origen mexicano. Es una raza muy poco conocida y hasta negada, debido a que no es el tipo de perro al que se le puede comprar en cualquier tienda de mascotas, ya que se le cría y selecciona en forma clandestina, puesto que básicamente es un perro de pelea. El chamuco generalmente presenta diferentes colores, siendo los preferidos negro, café y atígrado. No se acostumbra recortarle las orejas, ni la cola, las personas que lo crían para pelear los prefieren en colores oscuros, para que no se le note la sangre y de tamaño pequeño, ya que esto les facilita ocultarlos. Tienen un fenotipo definido, requiere pocos cuidados, es de talla pequeña, delgado pero musculoso, agresivo hacia otros perros debido a su fuerte instinto de conservación, pero casi carece del instinto de territorialidad por lo que es muy confiado ante los humanos, muy juguetón y protector con los niños. Y si veo que tienen mucho apoyo, me esforzaré en traerte las líneas que faltan. Ya sabes que si te gustó el vídeo dale like, si quieres un vídeo parecido escríbemelo aquí en los comentarios. Te ha hablado Veneno. Gracias.